En relación a la situación que se está viviendo en Cuba a partir de los distintos reclamos y manifestaciones que se dieron el pasado domingo, hay que tener en cuenta en este país de alrededor de 11,3 millones de habitantes que por motivos del impacto que ha generado la pandemia en la isla, justamente se han deteriorado algunos tipos de servicios y algunos accesos inmediatos, por lo cual esta desazón ha llevado a manifestarse y a generar la interpretación justamente de las primeras líneas de conducción en Cuba. A esto también hay que analizarlo desde la perspectiva en relación al impacto que ha generado la pandemia sobre todo con la aplicación concreta del bloqueo, bloqueo económico aplicado desde 1962 que limita justamente con distintas medidas la capacidad comercial y económica en cuanto a sus actividades con otros actores políticos. A esto también sumarle que lo que es el turismo se ha visto muy golpeado y es uno de los, podríamos decir, de las actividades económicas que mayor ingreso de divisas le permiten al país. Además de interpretar que el 70% del consumo de alimentos que se genera en la isla viene del exterior. Todos estos motivos han hecho a una manifestación auténtica por parte de algunos sectores y a replantear el compromiso por parte de las autoridades, a las que de hecho manifestaron que estos problemas se dan justamente por la aplicación concreta del bloqueo y a los que también se pusieron en una sintonía crítica en relación a lo que es la posición de la comunidad internacional. En el sentido de que Estados Unidos e Israel son los países que votan a favor del bloqueo. Colombia, Ucrania y Brasil se han manifestado una abstención y por otro lado 184 países de la comunidad internacional han votado en contra de la aplicación de este bloqueo y lo que en realidad pone más en valor esta situación es que este reclamo se potencia en contexto de pandemia donde hay países como Estados Unidos que han generado un endeudamiento de casi 7 billones de dólares o lo han pedido por lo menos que lo apruebe al Congreso. El caso de la comunidad europea, 1,9 billones, la Argentina, nuestro país ha tratado de refinanciar las deudas y buscar nuevos plazos para poder afrontar compromisos que permitan reactivar económicamente al país y esto Cuba no lo ha podido generar, por lo cual los gobiernos como el de Alberto Fernández y el de Andrés Manuel López Obrador han manifestado justamente la necesidad de ponerle fin a este bloqueo y lo han manifestado abiertamente. Ahora hay que ver cómo responden a este pedido los distintos actores internacionales en relación a si van a acompañarlo o no y ver también cuál va a ser la posición de un Estados Unidos que de hecho cuando Barack Obama fue presidente tuvo una posición distinta hacia el final de su mandato a la que está teniendo ahora. Así que hay que ver cómo recaen los ojos sobre las medidas que vaya a tomar Joe Biden y también cómo actores internacionales como el Papa Francisco vayan a generar algún tipo de mediación sobre la situación que hoy por hoy se está viviendo en la isla.